¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Por acá nuevamente Carlos Satt con una gran antena. Aquí se les presento los materiales. Vamos a ocupar dos trozos de cable coaxial. Como ustedes pueden ver, ya tengo el coaxial con sus conectores. En total mide 30 centímetros el cable. ¿Ven? 30 centímetros. Ahí está. Nosotros le ponemos los conectores. Están listos ya. Y ahora vamos nosotros a trabajar sobre esta parte del cable. Vamos a tomar aquí unas medidas. ¿No es cierto? Aquí desde donde termina el conector, donde termina el cable, quedan 27 centímetros. Nosotros vamos a marcar, vamos a juntar los dos cables. Vamos a marcar 15 centímetros en los dos. Ahí marcamos los 15 a un lado, 15 al otro. Ahí están los dos, los juntamos y los marcamos. Luego, vamos a proceder a quitar esta protección de los dos cables. Bien amigos, ya hemos sacado una protección. Ahora vamos con la otra. Ahí va la otra también. Ahora procedemos a sacar también la malla. Siempre con mucho cuidado con los ojos. Una vez que ustedes ya tengan el cable así, como lo ven. Recuerden amigos que el cable mide 27 centímetros desde donde termina el conector acá. Marcamos los 15 y de los 15 a los 27 dejamos libre sin el protector plástico. O sin la capucha también se le llama. Ok amigos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos aquí a trabajar acá. Ya tenemos 12 centímetros. Marcamos de aquí hasta acá 5 en los dos cables. 5 también. Y procedemos a pelar aquí también. Sacamos ahí. Dos. Ahí. Esto lo retiramos. ¿Cierto? Este protector interior. Ahí. Siempre, siempre con mucho cuidado. Bien amigos. Entonces ahí ya tenemos esta parte de la antena. Y ahora nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a montar la antena sobre un splitter. Ahí. Como pueden ver. Y la otra acá. Vamos a ocupar esta vez las dos salidas del splitter. Y vamos a dejar libre la entrada. Entonces mis amigos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a doblar este cable a la izquierda. Después lo doblamos como ustedes pueden ver hacia la derecha. Después doblamos este hacia la izquierda. Y este último lo doblamos hacia la derecha. Ahí. Aquí. Y acá la punta que queda. Un cierto libre o pelada. Lo hacemos así. Y la dejamos en forma de zig zag. Bueno amigos. Entonces ahí ustedes van aplastándola un poquito más. Y queda esta antena así. En forma de zig zag. Bien. A un lado. Y ahora. Procedemos a hacer lo mismo. Hacia el otro lado. Correcto mis amigos. Una vez que ya. Ahora. Tengamos. El modelo listo. Como lo pueden ver aquí. ¿Ven? Es un zig zag. Hacia. Hacia un costado. Y un zig zag. Hacia el otro costado. También se puede decir. Si la ponemos acá. Un zig zag. Hacia la derecha. Y el otro. Hacia la izquierda. Bueno amigos. Una antena muy muy fácil de hacer. Y. Es muy entretenida. Y. Con alta ganancia. También les recomiendo. Que ustedes la puedan. Poner en el exterior. Como les dije anteriormente. En las otras antenas. O interior. Donde ustedes deseen. Espero que les haya gustado este modelo. Carlos Saz 2022. Os invito a ver todos los videos de mi canal. Y. Compartan estas ideas. Compártanlas. Porque son ideas. Fáciles de hacer. Y. Hay personas que. No tienen recursos. Como para comprarse una antena. Y estas antenas. Le ayudan. Bueno amigos. Así que. Aquí les dejo mi idea. Ustedes siempre saben. Me dejan en sus comentarios también. Otra idea genial. Si a ustedes se les ocurrió alguna. De antena. Y acá. En este canal Carlos Saz. Lo hacemos entre todos. Me dejan sus ideas. Y yo después puedo realizarla. Y ponerla a prueba. Y después ya. Mostrársela. A todos mis. Queridos amigos. Amigas. Y suscriptores. Así que amigos. Les dejo la antena. Y ahora vamos a probarla. ¿Puedo ir al frente a ustedes? Mucha. Más. ja. Mi. Gracias por ver el video. 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 Háganla y me dejan sus comentarios en la parte de abajito del video. Así que amigos, bueno, los dejo invitados a que vean todos mis videos. Suscríbanse al canal y lo estamos viendo en otra oportunidad con más antenas caseras para su televisor. Nos vemos. Chau, chau.